Una mujer de apariencia intensa hace algún tipo de ritual en el cementerio ¡Mierda! ¡Mierda! Ángel de la muerte, habla de los hombres. No hables de lo que no entiendes. Estas criaturas no se robaron la muerte. Dices que el padre de la muerte busca remontar los hombres. ¡Sí! Devuelve el ángel de la muerte y vas a ser recompensado. ¡Dáño para el muerte! ¡Que sangre sobre el seño! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!